¡Polese, falle! ¡Santo! ¡Misterio! ¡Buenas noches al público de Chimlado! ¡Buenos brazos, Alberto! ¡Gracias! ¡Una, dos, cuatro! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Buenas noches alского! ¡Kínate, rufo! ¡No! ¡Síngh! ¡World Bo! ¡니다, vрать, varelo! ¡Studio! ¡Vamos, hast駅! ¡Es uno! ¡Traigan al gato para partirle a su madre! ¡Losotros nos vamos! ¡Cómonos, damasquets! ¡Listo! ¿Y por qué el santo, Armando? No, porque desde niño nos vio a ver a su papá y con el hijo también y su familia también. ¿Por qué crees que el santo es bueno? Desde décadas ha sido bueno ocupar de tantos momentos los mejores. ¿Quién más? Para mí nada más el hijo del santo. Ninguno más. Ninguno más de los mejores. ¿Tu nombre? Alexis Peña. Alexis Peña. El mío, Armando Peña. Urbano Peña. El santo nunca defrauda. Bueno, yo creo que no he defraudado al público. Al menos hoy demostré una vez más que el hijo del santo sigue en pie de guerra, dando buenas luchas. Creo que la gente se fue muy contenta. Aunque nos ganaron, pero esto no se va a quedar así. Yo les prometo que vamos a avanzar en una lucha de máscaras contra máscaras. Gracias por ver el video.